Es decir, las elecciones se hacen para que el perdedor acepte la derrota. Les voy a presentar un proyecto con la idea de reponer la parte fiscal de la ley con un cambio que para nosotros es inaceptable, que era aumentar las retenciones. Yo digo, convirtamos este desastre institucional del otro día, después de tanto trabajo, en un éxito. Y lo que estoy tratando es de armar ese éxito. Si yo tengo que tomar decisiones difíciles, tengo que buscar una pileta acá en el centro de Buenos Aires para ir a nadar un rato. Después que nade un rato, tengo la cabeza como la de un bebé. Como dos meses antes de la elección, me subo al colectivo. Pero me senté y la señora que estaba al lado me dice, ¿qué hacemos con los pesos? Y el colectivo nos dice, ¡hablen voz alta que estamos todos preocupados! Bienvenidos a una nueva Border Session. En una semana con gran incertidumbre, en la que todavía no sabemos cómo va a reaccionar la oposición frente a la caída de la ley Omnibus y a la reacción también que tuvo el oficialismo y el presidente Javier Milei. Hoy vamos a hablar con un diputado nacional que ha tenido cargos en el Ejecutivo, economista, conoce a Javier Milei y votó en favor de la ley Omnibus. Está aquí con nosotros Ricardo López Murphy. Gracias por venir, Ricardo. Gracias por llegar hasta los estudios de Border. Bueno, en principio si viniese aquí un tailandés y le tuvieses que explicar qué pasó antes de ayer cuando se cayó la ley Omnibus, ¿qué le dirías? Bueno, yo diría que en el sistema institucional que tenemos, es decir, en el diseño constitucional nuestro, las dos cámaras legislativas son similares, es decir, obviamente el Senado representa a las provincias, el Diputado representa a los ciudadanos, pero tienen poderes similares, tú tienes que pasar por ambas cámaras. Lo voy a explicar de una manera muy simple porque creo que parte del problema es no entender cómo funciona el sistema. Para pasar una ley tenés que juntar un número suficiente para, primero, proponer un dictamen, o sea, no lo podés proponer lo que a vos se te ocurre, tenés que ir a las comisiones y obtener el número con votos a favor o en contra, pero mínimo 58, en este caso. Eso se juntó, pero yo diría con números bien ajustados. En la sesión uno sabía que había para aprobar en general votos positivos, se ganó 144 a 109, pero a medida que entráramos a los puntos en particular, no solo los capítulos sino los artículos y dentro de los artículos los incisos, no necesariamente los votos estaban. Eso requiere un trabajo, requiere que uno acuerde. Yo creo que ese trabajo, por alguna razón, no... No se hizo bien. Bueno, puede ser que... Eficientemente, digamos. Digo, en general, uno tiene que estar seguro que los votos estaban. Cuando se empezó a ver en varias votaciones que los votos no estaban, se pidió un cuarto intermedio. Yo honestamente creí que íbamos a hacer un cuarto intermedio, porque habíamos aprobado artículos muy difíciles de aprobar, que íbamos a pedir un cuarto intermedio y que luego reanudaríamos. Eso es lo que yo creí que iba a ocurrir. Cuando vuelve Pichetto de la reunión me dice, ¿quieren pasarlo a comisión? Bueno, ahí ya eso volvía para atrás la ley. Yo por ese momento no entendí bien al principio, porque después de lo que costaron estos votos, perderlos, porque los hechos se pierden, no me parecía razonable. Yo hubiera pedido un cuarto intermedio y después contaría los votos y saldría adelante. Eso no se hizo, se pidió el pase a comisión, se perdió todo lo que se había ganado, y bueno, ahora el gobierno retira la ley. ¿Lo comprendés? A ver, yo creo que acá se necesita, se ha heredado una crisis terrible, que creo que el gobierno no ha descripto bien, no ha hecho una explicación pedagógica al alcance de todo. O sea, por ejemplo, el quidínimo habla de deuda, ellos subieron la deuda a 112.000 millones, todavía no hablan de 110.000, yo puse el número exacto, 112.000. Hicieron caer las reservas, reservas negativas de 15.000 millones, o sea, de 11.000, 12.000 que había, perdieron 27.000. No tenemos acceso al crédito interno ni interno. Tenemos una situación extremadamente difícil en materia de pobreza, indigencia, la infraestructura, por ejemplo. Nosotros tenemos el mayor potencial del mundo en energía eólica. ¿Por qué no la podemos usar como lo dice Uruguay, España? Porque, bueno, el riesgo país que tenemos hace que el costo, acuérdate que el molino eólico no tiene costos operativos, el único costo es el costo de capital. Si yo te digo que hay que pagar el capital 30% de interés anual, no lo podés hacer. Los uruguayos pagan 4. Sí, porque yo recuerdo incluso haber visto en Uruguay, en la aduana, por el trabajo de mi marido, pasar por ahí y ver todos los molinos eólicos ahí apilados, como, pero hace varios años... Uruguay no se vende a veces mil millones de dólares de energía eléctrica. Nosotros tenemos el mayor potencial del mundo para hacer energía éctil, energía solar, gas. Somos la segunda reserva de gas del mundo. Por esas cosas absurdas que pasan, nosotros importamos gas por tubo y por barco. Hay otra forma que a mí, que he sido ministro de Defensa, me resulta fácil de explicar, que es nuestra armada no tiene los barcos en condiciones para navegar, no tenemos la Fuerza Aérea, no tiene aviones de combate, o lo que tiene es muy fuera de generación, y nuestro ejército de tierra tiene unos enormes problemas de mantenimiento. El camión que se cayó en San Martín de los Andes da una idea de los problemas que tenemos. Entonces, el país está muy descapitalizado. En esas circunstancias necesitamos una reforma estructural que vuelva a poner a Argentina a crecer. ¿Dónde podemos crecer? En las exportaciones. Necesitamos más exportaciones como si fuera agua en el desierto. Necesitamos inversión privada y necesitamos mucho empleo privado, formal. Eso es lo que Argentina tiene que hacer hacia el futuro, por ahí puede crecer. Y además necesitamos estabilizar. Estabilizar, ¿qué quiere decir? Reducir la tasa de inflación a niveles parecidos a nuestros vecinos. Nuestros vecinos tenían nuestra tasa de inflación, no la tienen más de hace muchísimas décadas. No tenemos que ser capaces de hacer lo que hicieron nuestros vecinos. No digo como Sarmiento, un sistema educativo como Massachusetts. Sarmiento al verde y quería como los nórdicos. Yo no digo. Yo digo como Uruguay o Chile. Ahora, después de que el gobierno decidiese retirar la ley Omnibus, el presidente también empezó a tuitear, bueno, de una manera en la que pareciera que no va a haber un horizonte de conciliación, que no está dentro de sus objetivos un horizonte de conciliación. Ya se decidió la quita de subsidios a las provincias, que es algo que probablemente podría haber sucedido, pero en el marco del contexto político, que parece una reacción de enojo, tal vez, o en una reacción política. ¿Esto vos lo pudiste charlar con gente del oficialismo? ¿Lo comprendés? A ver, el gobierno anterior no entendía bien la división de poderes, por eso teníamos conflictos permanentes con el sistema judicial. Se llegó al ridículo de hacerle un juicio a la corte para el cual no estaban los números. O sea, no es la primera que pasa que uno es casi un pensamiento infantil. Cuando yo era chico, muchísimos años atrás, yo leía, en esa época no había televisión, yo leía las novelas de Salgari. Y cuando tenía 8 o 9 años me veía peleando con los piratas del Caribe o con los de Malasia. Después, ya en la adolescencia no tenía más esos sueños, y menos en la madurez. Yo creo que si uno es adulto, uno reconoce las limitaciones. O sea, nuestro sistema está diseñado para que el Poder Ejecutivo interactúe con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial, cada uno con su responsabilidad. El sistema necesita, para funcionar bien, cooperación. Necesita certidumbre, necesita seguridad jurídica, necesita estabilidad de las leyes. Es una cooperación en el sentido que interactuás, corregís, mejorás, y lo haces en una atmósfera de concordia. O sea, concordia quiere decir un trato cordial, lo que no quiere decir que se oculten las diferencias. Por ejemplo, un caso muy notable ahora, falleció un gran amigo mío que había sido presidente de Chile. El presidente actual está en la antípoda ideológica, sin embargo, es difícil ver un homenaje más emocionado que el que le rinde. Acá sería imposible, y eso no está bien. O sea, nosotros no nos tenemos que solazar en la discordia. Esa idea loca, estimitiana, del teórico, del nazismo, que la lógica amigo-enemigo es una lógica horrible. No hay una lógica, ningún país que funciona tiene esa lógica. Ricardo, pensábamos tal vez que era esta oportunidad con un nuevo gobierno de salir de la grieta. ¿No crees que se está generando nuevamente esa grieta? Yo diría uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Yo creo que hay que ser prudente en las manifestaciones. Sí. Yo mi vida juvenil en la política la hice cerca a Ricardo Balvin. Ricardo Balvin tenía una frase que era muy buena, que él decía que las asambleas empezaban cuando se sabía quién ganaba. ¿Y por qué hacía eso? Eso tiene una explicación que es muy profunda, que es, es decir, las elecciones se hacen para que el perdedor acepte la derrota. O sea, lo importante es que el perdedor acepte que fue un hecho legítimo. La asamblea es lo mismo. Estamos hablando de la cesión en este caso, ¿no? Ah, bien, la asamblea de lo que es la Cámara de Diputados en general el dicho que yo aprendí ahí es la oposición se lleva a los discursos, el oficialismo se lleva a la ley. O sea, interactuás y la verdad que si uno miraba hasta la semana pasada los discursos de cierre muy apasionados, a veces muy cargados, pero fue una sesión impresionante. Había 253, 254 diputados sentados en febrero, en enero. Eso no es fácil, no había ocurrido antes. Como que no se valoró todo lo que se había logrado políticamente en perspectiva. Yo creo que se hizo un esfuerzo inmenso, inmenso, todos, o sea, digo, la discusión fue intensa en las comisiones, intensa. Pero te da lástima que se haya retirado la ley, entonces. Yo creo que yo no lo hubiera hecho, vamos, partamos de eso. Segundo, yo entiendo que, bueno, si no, no se podía encontrar una solución. Y yo entiendo que tenemos que tener una cuestión superadora, te puedo anticipar, pues lo puedo hacer público, lo voy a hacer, yo ya estoy trabajando en eso. Yo después de la semana de carnavales voy a presentar un proyecto que tenga, no solo yo, pero tener una compañía de diputados muy destacados, no solo... Te hacemos de coalición federal. Y de otro bloque. Tiene que ser algo de consenso. De gran peso. Con la idea de reponer la parte fiscal de la ley con un cambio que para nosotros era inaceptable que era aumentar las retenciones. Por el argumento que te di, tenemos que subir las exportaciones, acá lo único que nos falta es poner más bloqueo allá con el... Es decir, vos vas a presentar un... Algo muy similar a lo que hizo el gobierno casi con... Casi copiado reemplazando el aumento de retenciones por el impuesto a los ingresos que el gobierno mandó un proyecto, lo agrego ahí y con eso se corrige el problema de las provincias y el problema de la nación sin apelar a el impuesto país que es un impuesto anómalo que depende del control de cambio que el día que liberemos y yo espero que lo hagamos pronto el impuesto tiene que desaparecer en cambio volver a lo que es una cosa sensata nosotros fuimos los primeros países que tuvo impuesto a los ingresos lo inventó Raúl Presbich para allá en los años 20 ese impuesto lo tienen todos los países o sea no es a las ganancias sino a los ingresos y es para las empresas o para las personas y para las personas y las empresas como ocurre en todos los países del mundo Argentina no tiene que ser rara pero es un impuesto más no sé si en todos los países del mundo hay tantos impuestos como acá o sea comprar la leche y pagas es verdad es verdad que nosotros tenemos una sobrecarga tributaria y si fuera por mil o bajo pero eso tendría que hacer reducciones en el gasto que eso no se hace de un día para otro ni es tan sencillo y además estamos en una urgencia muy delicada pero además no subiríamos impuestos repondríamos una baja de impuestos hecha por la superdemagogia y responsabilidad del plan plató que hizo Massa como ministro de economía y candidato a presidente eso no ocurre en ningún lugar del mundo ¿pero el impuesto a los ingresos es otro aparte del impuesto a las ganancias? no, reemplaza el impuesto a las ganancias ¿por qué? porque el impuesto a los ingresos ¿abarcaría más gente? no, no, no es un proyecto moderado ¿no tiene una base imponible? no, va a ser un proyecto moderado para te voy a hacer te voy a adelantar algo que no debería pero adelanto exclusivos a esta altura no, voy a copiar el que mandó el gobierno o sea lo voy a sí, sí, sí lo voy a insertar en el programa ¿qué voy a...? además ahí está el impuesto interno a los cigarrillos están todas las cosas que estaban las voy a a reproducir yo tengo la idea de por si no alcanza de poner un impuesto de emergencia al juego nosotros tenemos una ludopatía adolescente y como acá se habla todo el día de la casta pero no se va contra la casta la casta es casa de financia con dos grandes curros uno régimen de tierra y fuego y el otro lo juego entonces no una cosa extravagante pero algo que eso no va a resolver no, pero aparte que no es una actividad productiva incluso va a generar y genera un espacio social de entender todos que estamos en una grave emergencia adicionalmente vamos a presentar en el mismo proyecto la reforma de empleo que estaba en el DNU que está objetada la vamos a incorporar como un proyecto pero no es una traba que esté objetada en la justicia está objetada en la justicia pero está objetada porque no es ley la voy a convertir en ley en realidad ese proyecto es una copia de un proyecto de ley que yo presenté hace dos años bien que estamos hablando de la modernización laboral que habilitaría básicamente para entender es un proyecto muy pro PYME Argentina tiene 500.000 PYME España tiene 2 millones y media con la misma población ¿por qué no tenemos PYME? por lo que vos decís por las regulaciones laborales por los impuestos exagerados esto lo que hace es que vos contratás a una persona y alargamos el periodo de prueba o sea en vez de 3 meses lo alarga el proyecto gubernamental lo alarga 8 meses a mí me gustaría poner un año pero digamos alargar el periodo de prueba ¿qué viabilidad le des? yo te entiendo y aparte pero para otra cosa eliminar las multas de castigo esa multa de castigo es un invento que multiplica las indemnizaciones por 5 por 6 y es lo que ha quebrado una gran cantidad de empresas si elimino eso volvemos al régimen que existía cuando yo era joven un mes de indemnización por año de trabajo claro lo que está en Estados Unidos no, ni siquiera no, no hay ahí no hay ninguna compensación eso al mismo tiempo genera mucho más empleo porque eso no es gratis tener esa compensación el proyecto del gobierno prevé tener como en la construcción alternativamente construir un fondo de desempleo que ese tiene gran acuerdo de los gremios sí yo creo que es más caro que el régimen actual sacado multa y castigo es más caro el régimen de ahorrar que el que está vigente pero yo tengo pensado todos esos detalles los conozco muy bien porque a ver a mí me parece que la clave de la democracia y del éxito de Argentina es destrabar algo es destrabar la economía generar 2 millones y medio de pymes pero la gente cree que por la cuestión económica el empleo que los tiene todo eso pero además eso te da la cohesión social eso te da la clase media que vos necesitas para que la democracia pluralista funcione si no acá todo es extremismo todo es personas delirantes con promesas disparatadas si vos tenés mucha gente que tiene cosas que perder la gente se vuelve más cuidadosa más moderada en los penmulfos y canadillas de las elecciones pero eso es salvador eso pero para la próxima no ya no hay tiempo ya se me fue bueno bueno pero digo la eso sería el segundo bloque es decir el bloque inicial que es arreglar los premios fiscales esto vos lo hablaste con Caputo esto estoy contándotelo a vos porque no bueno me siento muy importante esto es muy importante no obviamente que lo he hablado con muchos diputados y estoy trabajando en eso no digo todos ni que todos estén de acuerdo con mi enfoque pero yo creo que es un enfoque viable que es lo que hace convierte a cancha rayada en maipú la gente no conoce en la historia cancha rayada la gente se escapaba de Santiago de Chile porque creía que los realistas habían arrasado la verdad lo habían arrasado se rehizo y conquistó la victoria más espectacular de la independencia americana que es la batalla de Maipú yo digo convirtamos este desastre institucional del otro día después de tanto trabajo en un éxito y lo que estoy tratando es de armar ese éxito ¿cuál es el segundo proyecto? el segundo proyecto tiene que ver con la actualización de las jubilaciones la idea es que vamos a hacer todo este esfuerzo sobre el hambre y hacer los jubilados no es factible no es razonable yo no voy a hablar con sentimentalismo o populismo no es razonable no no es lógico y voy a presentar un proyecto que es fácil de entender se aplica la movilidad que está establecida en la ley hasta hasta marzo y en abril vamos por costo de vida desde enero o sea tomando el índice de enero eso lo que hace es para para que todo el mundo entienda seguir los fallos de la corte suprema porque la corte suprema no te permite saltarte un periodo sí 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 o sea no empezar a hacer los ajustes desde abril sino lo haces en abril pero con la inflación de enero claro no no es retroactivo y lo haces un mena mes por mes mes por mes a partir de ahí diciembre quedaría fuera no no quedaría diciembre octubre noviembre diciembre el ajuste de marzo bien enero con abril por supuesto que hay gente que dice no con febrero pero lo que pasa enero fue una inflación enorme digo ahí tengo que tener cuidado y no me falta un mes eso yo sé que se ha perdido mucho pero esto de nuevo crea un andar y vel que le da una respuesta al problema previsional una respuesta que no es loca que es razonable y luego habría que hacer algo distinto yo creo que el régimen nuestro tiene una gran enfermedad que es la gente la gente que aportó y los que no aportaron yo creo que nosotros le tenemos que hacer algún reconocimiento a los que aportaron con lo cual uno tiene si esto saliera bien reconstruyo la parte esencial de la cuestión escritura si si pero viste que el gobierno empezó diciendo el capítulo económico es importante después dijo el capítulo económico no nos importa no nos importa el consenso y que cerrará la ley ómnibus pero es importante María Julia no lo tomes como un acto de arrogancia yo conozco los problemas no 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 tengo ninguna duda y creo que ellos también y que lo otro es discursivo estoy proponiendo una salida honorable al gobierno y a la oposición entramos como yo lo hubiera hecho yo hubiera hecho 25 años pero que te hace pensar que la oposición podría no bloquear no bueno hay un grupo que va a bloquear hagamos lo que hagamos si fuera por ello como dice el bistur que se caiga en Semana Santa yo no estoy de acuerdo con eso lo único que le falta al país es otra crisis institucional yo no quiero más crisis institucionales yo no lo voté al presidente Milain no lo voté en la primera vuelta yo votamos otro candidato salimos terceros por supuesto en la doble vuelta cualquier cosa menor alquinerismo así que pero mi afán es que el gobierno se consolide pueda abordar la reforma estructural porque el país hace 20 años que tiene muy mal crecimiento no crece tenemos problemas de pobreza y de improductividad muy serio quiero que podamos estabilizar y quiero poner estos tres puntos sobre la mesa estos cimientos que son ahora si eso me fuera bien digo para contarte la historia estos secretos hay que mantenerlos pero tengo que tengo que crear consenso tercer paso tendría que ser un pacto fiscal con las provincias ordenador como fue el del 17 a lo mejor a esta altura dado que estamos en peor situación más exigente y en cuarto habría que devolverle las facultades que se le votó y se le quitó eso es más duro porque a mí me molesta votar las facultades pero para no este país siempre tiene facultades funcionara bien pero eso el congreso funciona pero eso tenemos nuestro sistema electoral ha producido un mosaico ahí que organizar las votaciones es muy traumático digo para no yo no digo que no hubo errores pero no es que la negligencia ocurre porque si ocurre porque juntar la cabeza a esa inmensa cantidad de opiniones que hay no hay como como había históricamente bloques por ejemplo yo sé tú eres muy joven pero la transición entre Alfonsín y Menem Jaroláski levantaba el número de diputados para que ganara Menem con ellos votando en contra pero lo levantaba el número suficiente para ganar a Menem claro pero había que negociar con dos sectores tres claro digamos y estaban los diputados del bloque federal pero digo todo el mundo actuaba y cooperaba eso no existe ahora entonces dado eso esta construcción me parece a mí que le daría gobernabilidad a Argentina y le daría la posibilidad de que si hacemos las cosas bastante bien podríamos recuperarnos y a mí me parece que hemos sufrido la gente está sufriendo mucho le cuento a la gente estamos hablando con Ricardo López Murphy ex ministro de defensa ex ministro de economía y titular de perdón me estoy olvidando de un cargo más de defensa economía y no que fui de economía obras públicas y vivienda obras públicas y vivienda actual diputado estamos hablando de lo que sucedió esta semana cuando se cayó la ley ómnibus por una decisión del ejecutivo luego hubo declaraciones del propio presidente y del presidente del bloque oficialista advirtiendo que se sacó del congreso la ley ómnibus que la retira el oficialismo que fue quien la presentó López Murphy aquí nos está anticipando una posible solución o salida para uno de los problemas que él considera que muchos consideran y que tal vez vos que estás ahí considerás que es el central de nuestro país que es que resolver la cuestión económica que hay que poner a la Argentina activarla hacerla productiva entonces estos tres puntos de los que estamos hablando permitirían esa viabilidad permitirían que podamos volver a controlar la situación claro entonces controlada la situación hay un paso adicional que vos lo señalaste muy bien nosotros tenemos un nivel de presión tributaria exagerado tenemos muchos problemas en el sistema previsional no puede ser que 70% de la gente se jubile sin aporte como si vos tuvieras a ver vos te compras un auto y tenés que pagar la prima de seguro si tenés un siniestro el seguro responde por vos ahora imaginate que vos comprara el auto y dijera después que choque voy a la compañía de seguro que me haga una prima predatada eso no se puede hacer no funcionaría nunca la seguridad social es un seguro vos pagás una prima a lo largo de tu vida mes por mes para afrontar el siniestro que es envejecimiento invalidez claro pero eso fue todo desarmado con las jubilaciones o los saberes previsionales las moratorias no no pero además con todo el ingreso que hubo en la época de Cristina gente que no aportó pero eso hay que reconstruir vos siempre eso fue una tragedia pero digo tragedia más tragedia más tenemos que hay que seguimos viviendo hay que volver a edificar el edificio hay que reinventarse rearmarlo por supuesto que si no lo hiciéramos los uruguayos tienen un problema estructural de envejecimiento más grave que el nuestro y no tienen estas locuras porque hacen las cosas mucho mejor que nosotros entonces si hiciéramos cosas sensatas tendríamos mucho bueno no tendríamos seríamos un país del nivel de vida de España si mínimo Ricardo te parece que fue muy duro el gobierno con la reacción que tiene es decir suspender la reunión también con Pujaro tomar definitivamente la resolución de quitar los subsidios a las provincias en transportes o es un juego político yo le digo yo creo que esa yo creo que esa actitud Smith amigo enemigo no es buena yo no no comparto ese enfoque yo creo que ese enfoque no es te voy a contar algo de muchos años atrás yo ya cuento cuento Khrushchev Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética va y denigra a los norteamericanos diciendo la diferencia entre los partidos americanos es como entre la Pepsi y la Coca-Cola y quería decir que eran muy cercanos al centro de los dos partidos y lo que Khrushchev veía como un problema yo lo veía como una gran virtud porque vos cuando te ponés en los polos extremos es una lucha a muerte lo que vos necesitás es que haya un espacio en común que pueda administrar pero no pareciera esa la vocación del presidente no bueno pero digo está bien pero no es vive solo la realidad te impone limitaciones a veces se enojan conmigo porque yo digo que tenemos que tener una política para adultos una economía para adultos ¿qué quiere decir para adultos? cuando uno llega a la edad adulta reconoce las restricciones sabe que convive con otros tiene limitaciones económicas de poder las acepta las acepta por ejemplo vos cuánto hace que no hablas con una diputada nacional que decían que había que echar el marido por los votos de ella esto es una cosa yo le contaba a Alejandra Torres que era diputada yo le contaba a mi señora esto vos fijaste la presunción que ella le hace caso vos nunca me has hecho caso a mí claro 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 que había que echar el marido ¿por qué? porque ella votó contra el proyecto ah el marido eso tiene un cargo alto pero digo lo que me parece disparatado eso hasta anacrónico muy verticalista anacrónico yo digo yo digo si bueno pero también si era mi señora tenés que votar así pero me mira como si estoy desubicado totalmente estoy de acuerdo pero vos viste que la reacción posterior a que se caiga es como ir antes que las mujeres votaran porque antes las mujeres no votaban con la idea que lo que el marido representaba a la familia totalmente pero una cosa tan atrasada pero también publicar las fotos de los supuestos traidores es también fuerte bueno yo nunca a mi me parece que eso no forma parte de la construcción del sistema de una sociedad abierta tolerante que convivice en la diversidad por eso yo creo que tenemos que tener un estado laico que conviva con diferentes convicciones religiosas con diferentes convicciones políticas esa idea de los comunistas que se apoderaban del estado vos tenías que ser comunista a mi siempre me produjo repulsión me produce repulsión cuando del otro lado también ahora ¿cómo se hace para evitar una crisis de gobernabilidad cuando hay aliados que pareciera que no que no según el gobierno por lo menos y según también la votación que no cumplieron con los pactos que hicieron con el gobierno y cuando hay un gobierno que frente a la diferencia también ataca a ver yo no yo no creo esas cosas yo creo que era claro que iba a haber votos de separado porque ¿es muy naif el gobierno? no yo creo que bueno fueron a un piletazo o sea a ver vos podés creer que todos los diputados tienen responsabilidad de estado yo voto voté cosas que yo no estoy de acuerdo que no me gusta que me produce mucho rechazo pero lo hice porque quería ayudar a que pudiéramos encauzar la situación digo no todo el mundo está dispuesto a someterse a esa regla vos no podés operar sobre la base de que los demás van a actuar de una manera que tu exceso va a ser amortiguado porque ellos te van a dar espacio eso no funciona así entonces seamos cuidados yo digo tenemos una salida tenemos una salida por suerte tenemos una salida te la voy a decir no lo tome como un acto de arrogancia seguí la reanrogativa de López Morfe López Morfe ha pensado vamos por la ley este proyecto después vamos por él es posible que lo veas al presidente o que te juntes te reúnas con alguien del gobierno hace mucho que no hablo con él muchos años si, si que se pelearon no, no nos peleamos bueno discursivamente te dijo traidor yo no tengo cuando a mi se me agravia yo necesito que se me pida disculpas la gente cree que como el presidente es presidente debería merecer un indulto automático yo no creo en los indultos automáticos a veces se desconoce una tabula rasa una ascendencia yo soy nieto de vascos y de irlandeses soy cabezadura muy cabezadura claro, pero muy tenaz muy tenaz pero a su vez nosotros dicen terco pero yo soy tenaz vasco sería terco ya bueno te lo dice una vasca también los irlandeses son bravos si, los irlandeses si porque lo conozco a Dioskot mala fama también a Marrete por eso y bueno vos andás siempre con esa mochila vamos a mostrar que tenés en esa mochila que ya te lo han preguntado pero ya que viniste también acá con la mochila ahí está ahora están tiradas me haces acordar a mí mirá ahí está y que tenés ahí la mochila no, llevo a veces los teléfonos llevo llevo anteojos porque ahora tengo varios ¿seguís nadando? sigo nadando pero ¿cuántas veces por semana nadas? dos o tres veces bueno, está bien ahora la vez que nado nado cuatro mil metros ¿cuatro mil metros? nado dos horas seguro el sábado y seguro el domingo y ahí es en el sur eso además me pueden ir a ver a la pileta de la droguesta tenis club hay poca gente que nada afortunadamente para mí es una de las piletas más lindas que yo conocí en el mundo bueno yo conocí fanáticos de sonas más lindas del mundo en la drogueta tenis club te voy a decir es una pileta de hace cien años sí, claro es una pileta es una belleza arquitectónica tiene la es muy agradable a mí me gusta es genial que nos ha dado yo me siento un gran placer porque la natación me produce dos efectos un efecto es que por supuesto me fortalece pero me libera la mente claro no te queda otra que no pensar si yo si yo tengo que tomar decisiones difíciles tengo que buscar una pileta acá en el centro de Buenos Aires para ir a nadar un rato después que nade un rato tengo la cabeza como la de un bebé ¿y qué nadas? ¿croll? 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 todo el tiempo ¿hiciste competencias? bueno cuando era joven cuando era joven tengo nietos que son grandes nadadores ¿ah sí? también hay en la droguesta pero nunca les he contado mis tiempos por eso tenemos una gran discusión ¿cómo les he contado mis tiempos? claro porque ellos tienen tiempos formidables que yo no los tenía pero no se los revelo no, no para que si quieren se van a tirar yo digo y a los que peor son todos muy buenos pero a los que peor nada les digo vos lo que tenés que ver es si progresás entonces vos competís con vos mismo claro si no vas bajando vas mejor ¿y compiten profesionalmente alguno? bueno compiten federadamente bueno bien yo también lo hice ah mirá vos pero hace 60 años atrás a los 14 ¿qué tenés? 70 tengo 72 años 72 años Ricardo todo este proyecto que me hablaste que te noté tan entusiasmado y que me no entusiasmado no entusiasmado porque es pragmático fíjate la gente está acostumbrada a pensar que no hay barrelo yo estoy acostumbrado a trabajar por cómo se sale de los problemas está bien es genial creo tener una salida razonable equilibrada que respeta porque básicamente voy a copiar el proyecto del gobierno salvo algunas cosas que no son razonables y algunas cosas las mejoraré y creo que tengo razón para mejorarle y lo podría llevar a un debate público voy a ir sobre el tema de empleo y voy a ir sobre el tema de jubilaciones porque eso tiene mucha urgencia la angustia que hay es una angustia extrema yo será que mi interacción con la gente es famoso que yo voy todo el día en colectivo parte del colectivo porque me es cómodo o sea ir al con eso parte también lo hago porque eso me da mucha interacción social siempre antes de la elección como dos meses antes de la elección me subo al colectivo y espera siempre la gente me pregunta ¿por qué María Julia el Iván hizo esa pregunta? pero me senté y la señora que estaba al lado me dice ¿qué hacemos con los pesos? y el colectivo dice habla en voz alta que estamos todos preocupados no es muy interesante a mí también me contó la productora de Border que estuviste hablando como media hora con ella investigando cómo era el mundo periodístico también cómo estaba la cosa o sea todo es curiosidad pura que te ayuda a poder construir un mapa de la realidad bueno estamos tratando de entender por supuesto ahí hay mucho dolor por la transición hay una transición analógica digital hay una transición de la prensa escrita a los medios electrónicos eso ha producido muchos traumas en la actividad periodística hay medios que han dejado de hacerse en papel hay medios que se hacen diariamente y solo una edición se mandan en papel digamos una cosa impensable y eso es un fenómeno mundial cuánto porque ella me contaba las dificultades económicas que tenía y bueno cuántos eran problemas de las empresas en las que ella trabajaba porque las empresas en las que usted trabaja no están rebosando de ganancias debe estar en una crisis muy profunda entonces hay un fenómeno más complejo totalmente bueno traté de entender y yo tengo mucha curiosidad es cierto de ir pensando dónde está el problema y cómo lo resolver sí y me decís con bueno mi ley hasta que no ocurra que bueno es difícil de suponer un perdón porque es una persona también bastante en cabeza dura digamos pero con yo no soy pero con Caputo sí hablas con Caputo yo soy yo hablo con buena parte del gabinete por eso y además yo no uso rencores para impedir mi servicio público no no evidentemente he colaborado lo más que he podido estos dos meses para que salgan las cosas lo mejor posible y hablo con muchos miembros del gabinete y interactúo hablo con la vicepresidenta e interactúo bueno el otro caso es un caso hubo un hecho que yo no me pareció inaceptable no fue traído fue delincuente fue subido de tono el ataque yo hago lo posible para que avancemos entonces esta tarea creo yo que forma parte de una visión de que nosotros tenemos que resolver los problemas sí sí no agudizar totalmente hay gente que cree que agudizando los problemas y las contradicciones y los enfrentamientos los problemas se resuelven no es verdad en realidad los que hacen eso lo que están haciendo es pensando probablemente en una construcción política propia en una diferencia que se basa en la diferenciación del otro en la pelea con el otro pero en el relato de lo que sucedió con esta ley omnibus más allá de las complejidades concretas que había bloque por bloque y de la máquina de impedir que hay de un montón de diputados que se sientan para decir que no nada más y que están decididos a hacer eso a futuro no están pensando en las soluciones sino están pensando en cómo frenar más allá de eso la reacción posterior fue tan poco política y tan exótica porque fue muy rápido muy reactiva el presidente estando del exterior y cortando cualquier posibilidad de que esto avance entonces uno yo en ese momento pensé pero querrán realmente tener la ley no lo sé como me quedó la duda yo ya no discuto eso no te interesa las opciones posibles son yo hago opciones posibles ¿por qué esas opciones? bien porque tenemos un problema fiscal y financiero muy delicado porque tenemos un problema de empleo catastrófico nosotros tenemos una vez y media la gente negro informal que no aporta a la seguridad social vos mirá tenemos el mismo número de habitantes que España vos mirá los empleados que tiene España aún con esta mucho más que acá ahora ¿por qué ocurre eso? bueno porque nuestro sistema tiene todo este problema hay que arreglarlo vamos a repetir las herramientas para arreglar este problema según López Murphy sí más te voy a dar una clave en Ideas de la Nación una semana antes de la asunción del presidente ya lo escribiste publiqué un larguísimo artículo que es difícil la Nación te dé tanto espacio como medio ¿cuántos caracteres? eran 10.000 creo con Alberto Ales con el doctor Alberto Ales publicamos un larguísimo artículo explicando paso por paso lo que nosotros creíamos que había que hacer dada la gravedad de la situación fíjate el programa no sé si los aburro pero el programa con el fondo que sugiero leerlo yo sé que es laborioso aún para gente en ciencias económicas es duro leer el trabajo pero es muy bueno es muy informativo el informe que hace el fondo para aprobar el préstamo ellos suponen una cosa que vamos a ganar 10.000 millones de reservas ganando 10.000 quedamos en 5.000 en rojo o sea es como si vos estuvieras descubierto todo el tiempo como que pidas préstamo para pagar la tarjeta no podías dormir con eso porque vos le pedías a uno para pagarle al otro eso es lo que hacemos y Alberto Fernández andaba con la gorra vos lo invitabas iba con la gorra iba a Rusia con la gorra iba a Brasil ¿te acordás cuando Lula le dijo somos muy amigos manplata no hay es plátano o sea todas las fotos que quieras esa cosa indignante que te genera ser perigüeño no pero además si vos tuvieras un amigo que llegara a tu casa y pusiera la gorra y te diría no puede ser eso eso está mal no sobre todo con un país rico bueno con potencial somos muy pobres pero después cuando vos ves las proyecciones del fondo monetario yo creo bien hechas mirando los precios internacionales Argentina tuvo una característica que pocos se dan cuenta durante el kirchnerismo tuvimos precios excepcionales de las hojas o sea tuvimos todos los problemas que tuvimos con precios excepcionales es como si vos fueras dueña de un hotel y me dijeran no sabés los problemas que tengo en enero si tenés problemas en enero no sabés lo que va a ser abril bueno pero en cuanto a esa perspectiva de cómo va a ser la cosecha de cómo fue la del año pasado de lo que necesitas lluvia de lo que yo creo que con la de hoy no alcanza o sea necesitas mucha agua tampoco está comprado de eso eso digo cuidado cada día de calor como este te consume 10 milímetros de agua así que pensá esta semana de calor necesitaba una lluvia 70-80 milímetros digo para recuperar la cosecha nosotros necesitamos la cosecha espectacular para que alivie y otro de los dramas que o sea que son en realidad síntomas de los dramas que ya describiste tienen que ver con el exilio enorme de argentinos de la gente produciendo y generando dinero afuera lo que más grave lo que es más grave para mí es que de argentina se fue la gente con más capital humano más entrenada más calificada no es como en otros países que se va la gente más pobre marginal acá se fue la elite argentina y ese es un número enorme cerca de 4% de la población 4% de la población activa argentina vive en el exterior y fíjate el dinero o sea la productividad que podría tener esa gente si tuviese las oportunidades es cierto que si creáramos las condiciones y esos vuelven vamos a tener un turbo mecanismo no sé pero yo me alcanza con que vengan a hacer turismo a visitar a los abuelos porque esa diáspora gana 5, 6, 7 veces más que el argentino medio o sea si vienen y vienen hay que tratar de que vengan lo más seguido posible y si el país se normalizara van a empezar a volver como ocurrió es que todo el mundo extraña nadie se va porque quiere no, no y además una de las cosas increíbles es la cantidad de bienes idiosincráticos yo en Hong Kong fui a restaurantes argentinos yo tuve una hija que trabajó en Hong Kong entonces había restaurantes argentinos bueno en ese momento prohibíamos la exportación de carne te acordás cuando y había carne uruguaya digo son todas locuras pero digo toda esa gente si las condiciones son favorables una gran parte va va a retornar porque en general ¿qué es lo que los ha hecho partir? no eran problemas de empleo de ingresos ellos tenían buenos ingresos y buenos empleos ¿cuál es el problema porque se fueron? se fueron por el horizonte ¿cuál es el problema que tenemos acá? es que vos ves que año a año la situación se agrava porque vos ves esa masa enorme de planes sociales de jubilados cada vez cuando yo era ministro teníamos más o menos 6 millones de trabajadores 6 millones 4 de jubilados 2 de empleados públicos ahora tenemos 4 de empleados públicos 10 millones de jubilados y tenemos 6 millones de planes sociales o sea la mochila se multiplicó por 3 ¿a vos te sorprende cómo la sociedad argentina ahora comprende e incluso aplaude el ajuste vos viste los videos de los cronistas del C5N buscando gente enojada en constitución por los aumentos en el transporte que hay gente que se ocupa en las redes sociales de subirlo seguramente gente de la libertad avanza pero no encuentran personas que digan esto no había que hacerlo es como que el sentido común de incluso la gente que está pagando el costo la gente lo que quiere es que el esfuerzo valga la pena exactamente y por eso es que en vez de enojarme discutir vos viste que no hubo una grave no no yo intenté por todo lo muy bien arreglemos los problemas este es un camino este otro este otro y porque hoy tenemos una entrevista breve no puedo hacer toda la línea de ideas que tengo pero digo pero cada punto es para en el fondo a mí me gustaría que cuando tenga que cerrar los ojos por última vez ese proceso lo hayamos revertido no lo voy a ver completo pero viste bueno esto empezó a salir de esa ¿alguno de tus hijos es economista? sí los tres los tres tengo una anécdota sobre eso los tres son economistas los tres nadan te aman o sea no ocurrió claro de verdad no ahí tengo una anécdota buenísima el más chico mi mujer que es contadora también sí este tuvo siempre la obsesión de que estudiara otra cosa este es el más chico que se lleva mucha distancia con los hermanos mayores diez años cuando mi mujer le decía queremos que estudie otra cosa pero no me he pasado acá años sin entender lo que se discute y ahora que voy a poder participar quieren que salga de este tema ni muerto hay unos genios bueno muchas gracias muchas gracias por estar acá